audio libros jorge estupiñán presenta la máscara de la muerte roja del escritor estadounidense edgar alan poe la muerte roja había devastado largo tiempo la comarca jamás epidemia alguna había se mostrado tan horrenda ni fatal la sangre era su distintivo y su avatar el horror vermejo de la sangre producía agudos dolores vértigos repentinos y luego abundante hemorragia de los poros y la descomposición final las manchas escarlata en el cuerpo y especialmente en el rostro de las víctimas eran el entredicho fatal que las arrojaba lejos de la asistencia y simpatía de sus semejantes y el ataque de la peste su proceso y su terminación era sólo cuestión de media hora pero el príncipe próspero era afortunado intrépido y sagaz cuando sus dominios se encontraron despoblados por mitad convocó a su presencia a un millar de alegres y vigorosos amigos entre los caballeros y damas de su corte y retiró se con ellos a la reclusión más completa en una de sus almenadas abadías era esta de amplia y magnífica estructura creación de la propia augusta y excéntrica fantasía del monarca circundaban las fuertes y elevadas murallas provistas de puertas de hierro una vez que entraron los cortesanos se trajeron hornos y pesados martillos y quedaron soldados los cerrojos había se resuelto no dejar medio de ingreso ni salida a los repentinos impulsos de frenesí o desesperación de los que se hallaban dentro la abadía estaba ampliamente aprovisionada y con tales precauciones los cortesanos podían desafiar el temor al contagio el mundo exterior podía cuidar de sí mismo al mismo tiempo era locura apesadumbrarse o pensar en ello el príncipe había previsto toda la forma de placer había bufones probadores bailarines de ballet músicos vino y belleza todo esto y la salvación se hallaban dentro fuera quedaba la muerte roja hacia la terminación del quinto o sexto mes de aislamiento y mientras la peste arrasaba furiosamente afuera el príncipe próspero entretenía a sus amigos con un baile de máscaras de inusitada magnificencia era una escena voluptuosa en verdad esta mascarada pero ante todo dejadme describir los salones en que se realizaba eran siete cámaras todo un departamento imperial en muchos palacios sin embargo tales piezas forman una serie larga y recta mientras las puertas de dobleces se abren contra los muros a cada lado de manera que la vista pueda abarcarlas en toda su extensión pero aquí todo era muy distinto como podía esperarse de la afición del duque por lo bizarro las habitaciones estaban tan irregularmente dispuestas que la visual podía abrazar muy poco más de una al mismo tiempo presentábase una curva aguda cada 20 o 30 yardas y a cada curva el aspecto era completamente diferente a la derecha y a la izquierda en el centro de los muros una estrecha y elevada ventana gótica daba a un pasillo cerrado que seguía las revueltas del departamento estas ventanas eran de vidrio de colores en combinación con el tono dominante de la decoración de la cámara sobre la cual se abrían la del extremo oeste por ejemplo estaba entapizada de azul y de azul vivido eran los cristales de las ventanas la segunda pieza estaba decorada y entapizada de púrpura y aquí los cristales eran color de púrpura la tercera cámara era verde e igual color ostentaban las ventanas la cuarta estaba amueblada y alumbrada en tono anaranjado la quinta de blanco la sexta de violado la séptima habitación estaba severamente revestida de tapicería de terciopelo negro que cubrían el techo y caían a lo largo de los muros en pesados pliegues sobre una alfombra de igual color e idéntico tejido pero en esta cámara solamente el color de las ventanas no correspondía al matiz de la decoración los cristales eran allí escarlata de un tono vivo de sangre ahora bien en ninguna de las siete habitaciones había lámpara o candelabro alguno entre la profusión de adorno de oro esparcidos acá y allá o pendiente del techo no se veía luz de ninguna clase que emanara de arañas o bujías dentro de las cámaras pero en los corredores que rodeaban la serie veíase delante de cada ventana un pesado trípode sustentando un bracero de fuego que proyectaba sus rayos a través del coloreado cristal iluminando alegremente la habitación y produciendo con sus reflejos multitud de graciosas y fantásticas apariciones más hacia el lado del oeste o sea en la cámara negra el efecto del fuego que corría sobre las negras colgaduras penetrando a través de los cristales teñidos de color de sangre era extraordinariamente lúgubre y daba tan sombrío aspecto a la figura de los que entraban que muy pocos de la compañía eran suficientemente intrépidos para traspasar sus umbrales en esta pieza había también un gigantesco reloj de ébano que se erguía apoyado contra el muro occidental su péndulo oscilaba con triste y pausado movimiento y cuando las manecillas habían recorrido todo el circuito de la esfera y la hora iba a sonar venía desde las profundidades bronceadas del reloj un sonido alto y claro y extremadamente musical en verdad pero de entonación y énfasis tan peculiares que a cada lapso de una hora los músicos de la orquesta se veían obligados a detenerse instantáneamente en su ejecución para escuchar el sonido y los bailarines cesaban en sus evoluciones todo lo cual provocaba un breve desconcierto en la alegre compañía pudiendo observarse que mientras los ecos del reloj vibraban todavía los más jóvenes palidecían y los de mayor edad y más serenos pasaban su mano por la frente como en medio de algún confuso ensueño o meditación más apenas cesaba la vibración ligeras carcajadas brotaban por todas partes en la asamblea los músicos miraban se unos a otros y sonreían de su propia nerviosidad y locura comprometiéndose mutuamente en bosqueda a que la próxima campanada del reloj no les produciría emoción semejante y luego pasado el lapso de los 60 minutos que representan tres mil seiscientos segundos del tiempo que vuela repetíase el sonido del reloj y repetíase igual desconcierto el mismo temblor y meditación de una hora pero a pesar de todo era aquella una brillante y magnífica fiesta la estética del duque era original tenía un gusto refinado para la combinación de efectos y colores desdeñaba la decoración que sólo se gobierna por la moda sus ideas eran atrevidas y desordenadas y sus concepciones ostentaban bárbaro esplendor algunos le habrían calificado de loco sus admiradores sin embargo sabían que no era así pero se hacía necesario oírle verle y palparle para estar seguros de que se encontraba en su juicio el príncipe había dirigido personalmente en su mayor parte la decoración fantástica de las siete cámaras con motivo de su gran festival y había decidido según su propia inspiración el carácter de la mascarada a buen seguro que los disfraces eran extravagantes mucho brillo y relumbrón mucho de agresivo y fantasmagórico mucho de lo que de entonces acá se ha observado después en Hernani encontrábanse figuras arabescas con miembros y accesorios extraños había fantasías delirantes como las creaciones de un loco había mucho de belleza mucho de ingenio mucho de bizarría algo de terrorífico y no poco de lo que podía inspirar aversión acá y allá en las siete cámaras discurrían muchos desvaríos en verdad desvaríos que serpeaban entrando y saliendo tomando el colorido de las habitaciones y haciendo pensar que la música descabellada de la orquesta era el eco de sus pasos a poco dio la hora el reloj de ébano colocado en el salón de terciopelo y entonces todo quedó silencioso y en suspenso dejándose oír únicamente la voz del reloj los desvaríos quedaron rígidos y helados en su inmovilidad más pronto se desvanecieron los ecos de las campanadas cuya duración había sido apenas de un instante y una risa ligera velada a medias flotó tras ellos mientras se apagaban otra vez comienza la música viven los desvaríos y más risueños que nunca se deslizan por doquier apropiándose los tintes de las ventanas coloreadas por los rayos que reflejan las trípodes pero ninguna de las máscaras se aventura hasta el séptimo salón hacia el occidente porque la noche avanza y una luz más bermeja penetra a través de los rojos cristales y la negrura de la tétrica drapería causa pavor y todo aquel que huella la negra alfombra de la cámara escucha resonar las campanadas del reloj de ébano con sordo estruendo y énfasis más solemne que el que perciben los oídos de los que se entregan a la alegría en habitaciones más lejanas pero en los demás salones había densa muchedumbre y batía febrilmente el corazón de la vida y el regocijo remolineaba sin cesar hasta que al cabo brotó del reloj el son de medianoche y entonces se suspendió la música como he dicho detuvieron se las evoluciones de los bailarines y reinó como antes una medrosa paralización de la alegría esta vez eran 12 las campanadas que debía dar el reloj por esto aconteció quizá que con mayor tiempo brotaran más recuerdos en la imaginación de algunos pensativos concurrentes a la fiesta y quizá por esto aconteció también que antes de que el eco de la duodécima campanada hubiérase hundido en el silencio muchas personas advirtieran la presencia de un enmascarado que no había llamado hasta aquel momento la atención de los circunstantes y habiéndose extendido en un cuchicheo el rumor de su aparición levantose en toda la sociedad un expresivo zumbido o murmullo de sorpresa y desaprobación primero de terror de horror y de repulsión finalmente podría suponerse que en una reunión de fantasmas como la que he descrito ninguna aparición ordinaria tendría el poder de excitar tal sensación en verdad la libertad de esta mascarada nocturna parecía extraordinaria pero el personaje en cuestión mostrábase más erodiano que el propio herodes y había traspasado los límites casi indefinidos del decoro del príncipe existen ciertas cuerdas que no pueden tocarse sin emoción siquiera sea en el corazón de los más empedernidos aún respecto de aquellos completamente abandonados para quienes la vida y la muerte son igualmente burlescas hay ciertos temas en los cuales no es permitido bromear toda la compañía parecía profundamente convencida de que en el porte y disfraz del extranjero no existía ingenio ni oportunidad la figura era alta y delgada y estaba envuelta de arriba abajo en atavíos funerarios la máscara que ocultaba su semblante tenía tal semejante con el aspecto de un cadáver que el más minucioso escrutinio habría tenido dificultad en descubrir el fraude más todo esto podía haberse aceptado ya que no aprobado por los locos invitados al zarao pero el enmascarado había ido hasta asumir el tipo de la muerte roja sus vestiduras estaban manchadas de sangre y el ancho rostro ostentaba en todas sus facciones las señales del horrible escarlata cuando las miradas del príncipe próspero cayeron sobre este atroz fantasma que con lento y solemne movimiento como para caracterizar mejor su papel discurría acá y allá entre los concurrentes vio se le convulso en el primer momento con un fuerte estremecimiento de terror o de repulsión pero inmediatamente su faz enrojeció a impulso de la rabia quien se atreve preguntó con voz enronquecida a los cortesanos que le rodeaban quien se atreve a insultarnos con esta grotesca blasfemia cogerle y desenmascararle veamos a quien hemos de colgar mañana desde las almenas al levantarse el sol encontrábase el príncipe próspero en la cámara azul hacia el este cuando profería estas palabras su voz repercutió sonora y distintamente en las siete salas pues el príncipe era hombre osado y vigoroso y la música había callado a un movimiento de su mano encontrábase en el salón azul con un grupo de pálidos cortesanos a su alrededor mientras pronunciaba aquellas palabras hubo al principio un ligero movimiento del grupo hacia el intruso que se encontraba al alcance en aquel momento y quien entonces con firme y deliberado paso se aproximó al que hablaba pero debido al desconocido pavor que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado a toda la concurrencia ninguno se atrevió a poner la mano sobre él de modo que pudo acercarse sin obstáculos hasta una yarda de distancia de la persona del príncipe y mientras la vasta asamblea movida como por un solo impulso se recogía desde el centro hasta los muros de la habitación dirigióse el enmascarado libremente con el mismo paso solemne y mesurado que le distinguió desde el primer momento del salón azul al púrpura del púrpura al verde del verde al anaranjado de aquí al blanco y siguió todavía al violado sin que se hubiera hecho movimiento alguno para detenerle entonces el príncipe próspero enloquecido por la rabia y la vergüenza de su momentánea cobardía atravesó precipitadamente las seis cámaras sin que nadie le siguiera a consecuencia del terror mortal que les había sobrecogido llevaba en alto una daga desenvainada y había se ha acercado impetuosamente hasta tres o cuatro pies de la figura que huía cuando al llegar ésta al extremo de la cámara de terciopelo volvió se repentinamente e hizo frente a su perseguidor oyó se un agudo grito el puñal resbaló centelleando sobre la negra alfombra en la cual un instante después caía postrado de muerte el príncipe próspero entonces algunos de los asistentes a la fiesta reuniendo el salvaje valor de la desesperación precipitaronse a la cámara negra y cogiendo al enmascarado cuya alta figura continuaba erguida e inmóvil en la sombra del reloj de ébano sintiéronse poseídos de indecible horror al encontrar que los ornamentos de la tumba y la máscara de cadáver que sacudían con violenta rudeza no estaban sostenidos por forma tangible alguna y entonces se reconoció la presencia de la muerte roja había entrado de noche como un ladrón y uno a uno se desplomaron en los salones regados de sangre los disipados cortesanos muriendo todos en la postura desesperada de su caída y la vida del reloj de ébano terminó con la del último de la alegre partida y el fuego de los trípodes se extinguió y la obscuridad y la ruina y la muerte roja conservaron dominio ilimitado sobre todo el reino y la ruina y la muerte roja